Saludos amigos de MTV en Minutos, hoy tenemos 7 consejos para bajadas desconocidas. Saludos amigos de MTV en Minutos, aquí Roy con otro video de Mountain Bike y esta vez nos vamos con 7 consejos para bajadas y senderos desconocidos. Recuerden hacer clic a la campana, suscribirse a nuestro canal para más videos como este y comenzamos. Muchas veces cuando comenzamos este hermoso deporte del Mountain Bike solemos encontrarnos con senderos y trialeras en los cuales nunca hemos corrido. Y más cuando quizás son bajadas y no tenemos mucha experiencia para poder lidiar con ellas. Aquí tenemos hoy 7 consejos para bajadas, trialeras y senderos desconocidos. El primero de los consejos como dirían aquí en Puerto Rico un refrán de esos viejos 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 es que se cae de la mata. Es tener equipo de protección, bien importante. Por lo menos tener un casco adecuado, ya sea un casco sencillo o un casco full face. Otra cosa que sería bastante importante sería unas rodilleras. Unas rodilleras vienen de diferentes marcas, de diferentes precios. Tengo una gran noticia que decirle, nos vamos a caer. Es inevitable. Así que si nos vamos a caer es mejor tener un equipo de protección que nos ayude a protegernos. Segundo consejo. El setup de su bicicleta. Hay muchas cosas que usted puede comprarle en su bicicleta para hacerla más bonita, para hacerla más liviana, para ponerla a su gusto. Pero hay dos cosas principales que yo he encontrado a través de mi experiencia que te ayudan más para cuando vas a ir a un lugar que nunca has ido, bajar una cuesta que nunca has bajado. Y estas son las gomas y el dropper pose. Cuando vamos a escoger una goma para bicicleta, podemos escoger de una gran gama de marcas, de una gran gama de threads, de botones que tiene la goma. He encontrado que si utilizamos una goma más agresiva en términos de su forma, de su ancho, pues ese tipo de goma nos ayuda a mantener un mayor control de la bicicleta. Aquí hay un ejemplo de gomas que son para trail y enduro, que he encontrado que son una buena alternativa. No tienen que ser de una marca en específico. Aquí en la región oeste de Puerto Rico nos gustan mucho las Maxis, pero hay una gran gama de marcas que usted puede utilizar. Otra cosa que he encontrado que nos ayuda mucho es tener un dropper pose. Yo realmente de los años que llevo corriendo bicicleta, esto ha sido una de las cosas más fascinantes para mí porque una vez tuve mi primera bicicleta con dropper pose, ya yo no quiero tener otra bicicleta que no lo tenga porque es que nos ayuda muchísimo y más cuando vamos a lugares y cuestas en las que nunca hemos corrido. Esto nos ayuda a bajar el centro de gravedad de la bicicleta y poder bajar con mayor seguridad. El tercer consejo, cuando vayamos a un lugar que nunca hemos ido, es mejor ir con un corredor que ya haya corrido la ruta. Aquí en este ejemplo vamos bajando un sendero que es precioso, boldeado de árboles, es casi un túnel y como ya es un camino que Fernand había pasado, pues entonces nos aventuramos a ir bastante rápido porque ya tenemos la certeza de que no vamos a tener ningún obstáculo en el camino, ni que hay nada que sea peligroso y así que entonces vamos con toda confianza. Cuarto consejo, cuando estamos entonces bajando una cuesta nueva, un sendero o trialera nueva, pues evaluamos la situación y bajamos con cuidado. En este primer ejemplo tenemos una bajada que es mayormente piedra y es piedra suelta de diferentes tamaños. Hay hondonadas en el camino, entonces aquí tengo que ir navegando cuál es la mejor ruta, modulando los frenos, cosa de tratar de evitar que la bicicleta vaya a resbalar y eso cause que pueda caerme. Entonces, donde yo puedo soltarlo un poquito, le suelto un poco también. En este segundo ejemplo tenemos entonces mayor inclinación, aparte de tener piedra, tener tierra suelta, navegamos el mismo principio, ir modulando los frenos, donde podamos ir más ligerito, vamos más ligerito, donde podamos frenar, vamos frenando, leyendo siempre el camino. El quinto consejo, el scout. Hay ocasiones en las que podemos estar pasando por algún camino que ya conocemos, pero luego de una fuerte lluvia siempre es bueno enviar a un scout, que es un corredor, que verifica que no haya ningún tipo de peligro en el camino. Entonces, si hubiese algún peligro, esta persona se detiene en un costado del camino para avisarle a los demás que está ese peligro y así pues que no vayamos a atar a nadie en ningún tipo de accidente. Ahí tenemos a Cape, que fue nuestro scout en este tremendo. Sexto consejo, estar acompañados por amigos o por algún grupo que practique el deporte cuando vayamos a intentar hacer drops o escalones. Séptimo consejo, tener un robot que te avise el peligro. Lo del robot es una broma, pero sí podemos activar a nuestro robot interior que se llama el sentido común. Cuando nosotros bajamos por algún lugar y nuestro sentido común nos dice que puede haber algo peligroso, pues hay que hacerle caso a esa vocecita para evitar accidentes. En cámara lenta pudimos notar que había una rama en la rampa del medio que pude haber chocado con mi cabeza. Así que amigos, en resumen, los siete consejos para bajar bajadas desconocidas y senderos desconocidos son primero el equipo de protección, segundo el set up de la bicicleta, tercero un corredor que conozca la ruta, cuarto bajar con cuidado, quinto el scout, sexto estar acompañado por amigos y séptimo el robot interior que nos avisa el peligro. Esto fue todo por hoy, MTV Minutos será hasta la próxima.